Brasil, this is a me, man My name is my baby Tengo a los hombres vuelto loco Y a la mujer es indecisa Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Es que cuando te siento Se me acelera el corazón Cuando estamos solos tú y yo Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito me guiña Varias le tienen riña Se siente rico Bailar contigo en lo oscuro Yo la abrazo duro y al oído le murmuro Todo lento, no me apresuro Me da un beso y me desfiguro Tú eres la reina de mi ajedrez Mami dale otra vez Bendita sea tu desnudez Tú me provocas cuando te alocas Déjame darte un masaje para quitarte el estrés Y si estás fuera la primera vez Cuando bailamos contra la pared Y si estás fuera la última vez Tú y yo bailando Bucin y Yandel Siento que fuera la primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sexo tan callada Llena de timidez Aún tengo recuerdos del hotel Si soy tu niña Cuidado que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar en el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Ya le cogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas dicen que es prohibido Siempre está en mi mente y yo nunca lo olvido Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña De lo guapa Esas ganas tuyas te delatan Y más cuando le meten la mata Ninguna está a tu level Por más que tratan Copo de guitarra pa' tocarte serenata Toda la noche te lo aseguro Conmigo en la fija el sexo seguro No traigas panty Que esta noche vamos de glamping Sabes que en tu cuerpo me curo Y si esta fuera la primera vez Cuando bailamos contra la pared Y si esta fuera la ultima vez Tu y yo bailando Wisin y Ander Siento que fuera la primera vez Que nos tocamos y tuvimos sex Estos tan calladas Llenas de timidez Aún tengo recuerdos del hotel No es mi culpa que yo tenga fuego, baby Dice que yo tengo a todo el mundo crazy La nena y la nene están llamando Yo ya sé que es lo que están buscando La que dicen de mí La verdad que me hace reír Ya que esté contigo Ya te digo No me puedes controlar Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Si soy tu niña Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Hacemos una coisinha